Cuba, Tejada, Combina, Uvierna, control largo, le pega Uvierna, ¡Gol! ¡Gol! Del Juan Aurich, Chiclayano, parecía que le quedaba larga, pero saca el zarpazo. Benjamín, Uvierna, Juan Aurich, le gana a León en Guanuco, 1 a 0. Qué bien, qué buen gol, qué buena disposición la de Uvierna, Tejada le devuelve una pelota y lo deja con todo el espacio para rematar. Demasiado retrasado la línea de fondo de Guanuco y el fútbol. Les pega Neca Vilches, la busca el Aurich, pelota en el área, cuidado, no la saca nadie, devuelve balón, rebote, ¡Viene! Tapó Cisneros, rebote, ¡Gol! 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 Del Juan Aurich, Chiclayano dejaron una pelota, nadie decidió sacarla. El rebote de Cisneros, que no podía hacer más, le queda al Pana Tejada y cuando el Pana está en el área, el diente de oro vuelve a abriar. Juan Aurich, 2, León de Guanuco, 0. En el León de Guanuco. Sale con la cajaquía, número 8, Juan Carlos Marinho. Ingresa con la cajaquía, número 6, Junior Castillo.